En el centro de la noticia yo diría que es bastante tiempo, porque cada vez que ocurren hechos o cada vez que somos testigos de hechos violentos en nuestro país, ya sea en cerronas, ya sea en homicidios, sale a dar vuelta esta idea del gobierno que llegó con el gobierno del presidente Boric. Cuando dicen ellos que la solución pasa, o parte de la solución para no ser tan ambiciosos, pasa por desarmar a la población, pasa porque no existan armas en manos de civiles. Y esto, por supuesto, trae mucho tema de conversación, porque hay mucha gente que teniendo los cursos, teniendo las certificaciones, teniendo las capacitaciones, hoy día tiene armas y muchas personas se sienten seguras teniendo armas en sus casas, por ejemplo. ¿Por qué el gobierno dice que una de las maneras de solucionar este problema es que los civiles no tengan armas? Es porque se ha descubierto también de que muchas de las armas que usan las bandas de crimen organizado son armas robadas a civiles, por ejemplo. Entonces, sobre esto se fundamenta la teoría de que si los civiles no tienen armas, entonces les hacemos más difícil la pega al crimen organizado. Para conversar de eso, vamos a presentar a Josefa Rodríguez, ella es presidenta de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cómo estás, Josefa? Gracias por conversar con nosotros esta mañana de este tema bastante polémico e interesante a la vez. Bueno, muchas gracias por la invitación al programa, encantada de poder estar acá y efectivamente es un tema que tenemos que profundizar y conversar y debatir arduamente, ya que no es lógico que para combatir la delincuencia quieran desarmar en primera instancia, como por primera pega, desarmar a la población civil honesta que tiene legalmente sus armas de fuego, así que es una tarea ardua, sin duda. Oye, Josefa, una de las cosas que pasó hace poco en nuestro país es que entró en vigencia una nueva ley de armas, que tiene que ver con el control de armas y con cómo las personas tienen que certificarse para... Ya no es necesario solamente tener un certificado psiquiátrico o médico de que diga que tú eres apto, sino que además ahora tienes que tener ciertas capacitaciones en el uso de las armas. ¿Cuál es la postura de la Asociación Nacional del Rifle con respecto a la tenencia particular de armas en nuestras casas? Bueno, en primera instancia esta ley ya existe, siempre ha existido en Chile la ley de control de armas desde hace muchos años. Lo que se aprobó hace poco fue el reglamento complementario que es por el cual nosotros nos regimos para poder cumplir con la ley. Y efectivamente, como tú dices, en este nuevo reglamento hay nuevos requisitos que aumentan un poco el tema de la adquisición de un arma de fuego como lo es este curso. Además del examen psiquiátrico, además de la prueba teórica, uno tiene que rendir un curso con un instructor acreditado, con un polígono acreditado, según el tipo de arma que la persona tenga. Y en estos tipos de cursos la verdad es que los precios son sumamente elevados, están desde los 100.000 pesos hasta los 250.000 pesos por tipo de arma. Entonces al final estamos hablando de que si una persona tiene una pistola, un rifle, una escopeta, estaría pagando más de un millón de pesos por un curso básico, al fin de cuentas. Nosotros con respecto a las modificaciones que se hicieron en este reglamento, encontramos que se deben seguir modificando porque este tipo de cursos, por ejemplo, si bien tiene un buen concepto, está mal ejecutado. Porque, por ejemplo, ¿quién le va a enseñar, en este caso, a Francisca Crobeto, cómo manipular de manera básica su escopeta, siendo medallista olímpica? Entonces, en ese tipo de situaciones el reglamento no hace distinción y todos tenemos que cumplir con este curso y sacar plata de nuestros bolsillos para poder cumplir con la ley. Y es sumamente difícil y complejo. Nosotros cuando se aprobó el reglamento enviamos nuestros puntos de vista sobre las mejoras que se deberían hacer. La verdad es que pocas fueron consideradas y encontramos que el reglamento está más enfocado en castigar y en limitar el acceso a las armas de fuego, más allá de quienes incumplen con la ley y hacen mal uso de estas. ¿Y cuál es la posición de ustedes cuando se ven, por ejemplo, estas bandas de narcotraficantes que tienen armas también y de dónde las sacan entonces en el fondo? Porque el gobierno dice, oye, muchas de estas armas vienen de civiles, digamos, que a lo mejor las venden, que las roban, porque radica la necesidad de sacarle las armas a los civiles, radica en que ese es un canal por el cual estas bandas se hacen de las armas. No, el discurso más allá de lo que es, que viene siendo desde el gobierno de Sebastián Piñera con Katherine Martorell en ese momento que decía que el 90% de las armas incautadas en delito provenía de armas legalmente inscritas. Después para el gobierno de Gabriel Boric, ahí estaba también la exministra Izquierda Sitches que decía que el 80%, después Carolina Toada el 60%, después el 50%, después bajaron un 26%, después un 18%. Entonces la verdad que ha sido un festival de cifras en donde no tienen realmente la cifra correcta y nosotros la solicitamos por vía de ley y transparencia a la Dirección General de Movilización Nacional que ellos tienen esta cifra, estos registros. Y la verdad es que de las armas incautadas en el 2017 al 2021, si no me equivoco, es del 3,46%. Pero en eso tampoco hacen distinción porque lo que hacen es mezclar todas las armas incautadas porque puede ser que una persona o un familiar haya entregado voluntariamente el arma de la persona fallecida, de su familia fallecida y esta la toman igual como un arma que estaba fuera de la ley, fuera de reglamento y la confunden y la meten en este grupo de las armas incautadas en delito. Entonces la verdad que este como 3,46% es más reducido en la cifra oficial. Por lo tanto ese argumento que da el gobierno de que las armas que utiliza la delincuencia son originalmente que provienen del mundo de los propietarios legales de armas de fuego la verdad es que queda invalidada porque tenemos las estadísticas que nos respaldan que nosotros aquí no somos el problema, sino que el problema es nuestras fronteras desprotegidas, el ingreso de migrantes de manera ilegal, de una forma descontrolada, que están entrando armas a nuestro país y en las incautaciones que podemos ver a estas bandas podemos ver armamento de guerra, granadas, armas que ningún civil puede tener o que están permitidas en nuestro país. Por lo tanto ahí hay que investigar y educar a todas estas personas, a las policías, a carabineros y también a quienes dan este tipo de información porque tienen que aprender sobre las armas que incautan y dejar de mentir a la población sobre que nosotros somos la principal fuente de armar a la delincuencia. Oye, Josefa, cuéntanos también, uno de los requisitos de este reglamento, tú lo decías, tiene que ver con los polígonos y la certificación. Hoy día cada vez es más difícil encontrar polígonos de tiro donde poder practicar estos deportes. Es complejo. La verdad es que ha sido sumamente difícil, en especial con los nuevos requisitos que han implementado. Uno de los requisitos, por ejemplo, de los muchos que se incorporaron dentro del reglamento, es que los polígonos de tiro tienen que tener 300 metros de largo. Y la verdad es que no es necesario que todos los polígonos tengan este tipo de medidas. Depende del armamento permitido. Imagino que no todos los polígonos tampoco son para todo tipo de armas. Exacto, hay distintos tipos. No todos tienen escopeta o rifle o pistola. Se puede hacer una mezcla o un polígono más grande, pero la verdad es que no es un requisito que deban tener todos los polígonos de tiro. Y la verdad es que con esto se han ido desapareciendo varios clubes a lo largo de todo Chile. Y el deporte ha ido muriendo, por decirlo de alguna manera, de a poco. Porque al final todo lo que es la acreditación de los clubes es engorroso. Y las autoridades fiscalizadoras también están con poco, no sé si la palabra es desordenada, pero no saben bien cómo tramitar estos nuevos requisitos o a quién aplicárselo. Por lo tanto es engorroso tanto para los clubes de tiro como para las autoridades fiscalizadoras. Entonces al final lo que trae como consecuencia es que los polígonos cierren durante una temporada y los deportistas no puedan practicar o ir acreditándose. Por ejemplo en Concepción no hay clubes de tiro acreditados por el momento, por lo tanto la gente tiene que viajar a ciudades donde hayan polígonos e instructores para poder hacer este famoso curso. Así que la verdad es que es un gasto tremendo. Sí, ¿cuánta gente es parte de la Asociación Nacional del Rifle en Chile aproximadamente? Hoy en día tenemos más de 600 socios en la asociación inscritos. Tenemos una base de datos de más de 30.000 personas que nos siguen, nos apoyan. Y esperamos que esto siga aumentando durante los próximos meses. Este sábado de hecho tenemos una manifestación pacífica en Plaza de la Constitución en donde esperamos que asista la mayor cantidad posible de gente que defiende el derecho de las personas a poseer armas de fuego de manera responsable y acorde a una ley que nos permita justamente cumplir. Así que lo esperamos a todo este sábado y esperamos también aumentar con eso el apoyo a la asociación que lo que está haciendo hoy en día es trabajar arduamente para que se siga manteniendo el derecho de las personas a poseer y utilizar armas de fuego de manera responsable y acorde a una ley que nos los permita. Eso es sumamente importante recalcarlo. No queremos libre compra ni venta, sino que la ley se mejore y que nos permita cumplirla porque hoy en día es sumamente complejo. Josefa, con respecto a la percepción de inseguridad, a la gente que ha sido víctima de delitos, ¿ustedes notan que hay interés en la población por armarse, en el fondo por tener algún método de defensa, ya sea por las mismas encerronas, por los mismos portonazos, por los mismos robos en las viviendas? ¿Existe esa relación entre el temor de la ciudadanía y el interés por capacitarse en este tipo de armas o en este tipo de defensa, por así decirlo? Sí, de todas maneras, de hecho, durante el último año, nosotros ya llevamos trabajando más de dos años, pero en el último año se ha visto un incremento en el interés de saber sobre el proceso, los requisitos, sobre ir a clubes de tiro, cursos básicos donde aprender a manejar un arma de fuego. Justamente, y una de las razones es por el tema de la delincuencia, de que ya han implementado todas las medidas de seguridad en sus hogares, en sus familias, por lo tanto, ya está el nivel tan alto de inseguridad que ellos consideran que es importante tener un arma de fuego y saber manipularla, que eso es sumamente importante, porque muchos nos dicen, más allá de querer comprarla y tenerla, es saber manipular un arma, que es sumamente importante y sumamente responsable, al final de cuentas. Por lo tanto, ¿se ha visto un interés? Sí. Y nosotros tratamos de apoyar, en medida de lo posible, con los fondos que tenemos, de hacer capacitaciones que les permita conocer sobre el reglamento, sobre la ley y también sobre el manejo seguro de las armas de fuego. Y en particular, ¿en qué etapa está hoy día esta propuesta del gobierno? ¿Es un proyecto? ¿Está ingresado en el Congreso ya? ¿O son solo ideas que se han disparado? Porque hace un mes, el 15 de julio, la ministra Vallejo, en una entrevista, a raíz de un cuádruple homicidio que hubo ese fin de semana largo en Quilicura, decía, es un hecho especialmente violento, de máxima gravedad, y dice, por eso el control de armas es clave. Entonces, es algo que está de manera permanente en el discurso de la autoridad, pero ¿hay avances concretos sobre esta idea o proyecto? La misma vocera Camila Vallejo ha dicho públicamente de qué quiere sacar de circulación tanto las armas legalmente inscritas como las ilegales, así que el propósito está más que claro de este gobierno de querer desarmar a la población civil honesta. El reglamento ya está aprobado, lo que se debe hacer ahora es poder modificarlo y que entiendan cómo afecta, más allá de lo que afecta como al ciudadano honesto y que quiere cumplir con la ley, pero que nada afecta a la delincuencia. Hoy en día, lo que está haciendo el gobierno es poner más trabas, por decirlo de alguna manera, por parte de subsecretaría, donde va limitando el acceso, va limitando el poder adquirir un arma de fuego o, en este tipo de casos, llevar a cabo el deporte. No es una medida que estén implementando en el Congreso, pero sí lo están haciendo, y lo están llevando a cabo en base a la estrategia de cómo combatir el crimen organizado, las calles sin violencia, las campañas de entrega a tu arma. Entonces, al final de cuentas, es una campaña mediática lo que están haciendo ellos de asustar a la población y decirle que las armas legales, o en Chile, no debiesen haber armas. Y la verdad es que no tienen fundamentos para hacerlo. Si es que quieren combatir la delincuencia, yo creo que se tienen que poner bien los pantalones, ir a atacar realmente el problema, que es la inmigración descontrolada que tenemos hoy en nuestro país, y también el crimen de alto nivel de violencia que podemos ver en nuestras calles y en nuestras ciudades, que no atacan. Hoy en día sabemos dónde están los grupos criminales y no hacen nada. Y lo que quieren hacer ellos es partir por una lista de propietarios legales de armas de fuego e ir a fiscalizarlos a su casa y gastar más recursos, más plata, que podría ir destinada justamente a desbaratar a estas bandas criminales. ¿Y la posición de ustedes sobre el origen de las armas que hoy en día tiene el crimen organizado? ¿De dónde las sacan? Todo viene, puede ser, del tráfico de armas, el narcotráfico, la delincuencia, la inmigración descontrolada, porque en nuestras fronteras entra mucho armamento ilegal, de lo cual se ha visto, por tanto, todo tiene que ver también, todo es como una secuencia de dominó, de que si algo afecta, por ejemplo, la inmigración descontrolada, entra armamento ilegal. Y bueno, también tenemos las fábricas, como se ha visto las últimas veces, que hay armamento que se está creando acá en Chile de manera ilegal, armas hechizas, por otro lado. Entonces, la verdad, de cuenta, es que tampoco es tan directo, ni no es directo, con las armas legalmente inscritas, no es que los delincuentes vayan a comprarlo directo, sino que es mucho más fácil crearlas ellos o ingresarlas a nuestro país porque tenemos fronteras desprotegidas. Yo creo que ese es el principal foco, de que si quieren controlar el tema de las armas ilegales, las granadas, el armamento que no podemos tener nosotros, es porque tenemos flancos en nuestro país que ingresan de manera ilegal. Yo creo que ese es el mayor problema de hoy en día por donde están entrando nuestras armas, este tipo de armas. Sí, es un tema que siempre va a estar en discusión, y efectivamente, cuando el gobierno dice aquí hay que desarmar a la población civil, incluso aquellos que tienen la autorización, que tienen los cursos hechos, afecta a un derecho que tienen las personas. En algunos países es más libre que en otros, particularmente en Estados Unidos, siempre es tema esto cada vez que ocurren estas matanzas, porque ahí el acceso a las armas es libre, digamos. Es distinto a lo que sucede en Chile, en que sí está regulado. Tampoco queremos llegar a una situación como la que se vive en Estados Unidos, ¿sí? No. Eso es lo que he tratado, como asociación, hemos tratado de transmitir a la gente que en primera parte la asociación chilena al rifle, este tipo de nombre, es el nombre que defiende el derecho a las personas a poseer armas de fuego. Por eso está la NRA en Estados Unidos, está en Alemania, está en España, está en Argentina. Es algo global, no es un nombre, por decirlo, de fanatismo. En segunda instancia, hay que analizar las situaciones. Estados Unidos tiene su historia, tiene su cultura y tiene su segunda enmienda. Nosotros estamos lejos y no queremos tampoco ser como Estados Unidos, porque justamente la historia también nos permite aprender y ojalá poder enseñar justamente lo que no se tiene que hacer. Pero en ese caso, acá en Chile, tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos que cumplir con requisitos. Entonces, si uno en verdad quiere tener o poseer un arma de fuego, es un tiempo largo, no es de un día para otro, es de meses, es de harto recurso económico que uno tiene que gastar y mucho tiempo, la verdad, las cosas. Por tanto, para todas las personas que piensen que hay armas por todas partes, no, quédense tranquilos, que lo que nosotros queremos es poder utilizar nuestra herramienta, en mi caso, mi herramienta deportiva, y que la persona tenga su derecho a poseer este tipo de herramientas. Porque si el Estado no es capaz de proporcionar la seguridad, no puede quitar nuestra herramienta legítima. Sí, efectivamente, ese es uno de los argumentos que se escriben para oponerse a este desarme de la población civil, que hay un derecho que si uno cumple con lo que está establecido en la ley, no debiese ser buscado o apuntado con el dedo como el responsable de lo que sucede, porque finalmente aquí, cuando el gobierno dice, oye, gran parte de las armas que se incautan vienen de armas legalmente inscritas, que se lo roban al propietario, qué sé yo, se pone también en duda a esta gente que es partidaria y que cumple con los requisitos y que la tiene, ya sea como modo deportivo, como tú bien lo cuentas, Josefa, o como un método de sentirse más seguro en su propiedad. Incluso hay quienes dicen, bueno, que si el Estado no es capaz de protegerme, tengo que protegerme yo mismo, digamos. Y súper importante también lo que tú dices en el fondo, no es que ustedes estén buscando el libre acceso, sin control ni nada, sino que lo que se busca aquí es que sea ordenado, que sea también regulado, y que por supuesto también la persona que quiera y tenga las capacidades de hacerlo pueda acceder a este derecho. Exacto, que no sea engorroso. Hoy en día el reglamento, hay muchos aspectos que no nos permite cumplir con la ley. Por lo tanto, queremos un reglamento y queremos una ley que se pueda cumplir. Y es por eso que se tienen que hacer las actualizaciones necesarias. Muy bien, pues, Josefa Rodríguez, presidenta de la Asociación Nacional del Rifle, muchas gracias por acompañarnos para conversar de este tema súper relevante, interesante y que pocas veces también se da cabida en los medios sobre la necesidad de poder asegurar este derecho y en norma, y cumpliendo la reglamentación, y cumpliendo la norma, pero no estigmatizar a un grupo de la población que tiene el justo derecho de poder tener también sus armas debidamente inscritas y también, por supuesto, debidamente con todos los cursos y las capacitaciones que así se tiene que hacer, digamos. Así que, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, un abrazo y una buena jornada. Igual. Chao, chao. Bien, en nuestro país han sucedido cosas estas últimas horas, porque ayer a las 5 de la tarde la Fiscalía hizo entrega de los famosos Whatsapp, de las 770.000 páginas de transcripciones de Whatsapp, al abogado de Luis Hermosilla. Algo se ha sabido, algunas cosas han salido a la luz pública, pero seguimos también muy atentos a lo que va a suceder con estos Whatsapp. Ayer el exministro Ward también salió mencionado, pero un detalle importante es que la senadora del Partido Socialista, Paulina Odanovic, dijo, fíjese que aquí hay que ser serio, porque no solo por el hecho de estar nombrado en los Whatsapp de Hermosilla significa que aquí se cometió algún delito. En ese caso, en este mismo caso, lo que sucede con el ministro Ward es que en una conversación con los dueños del grupo Patio, Luis Hermosilla le dice, no te preocupes, tengo la movida con Ward para poder acelerar y destrabar un proyecto. Entonces consultaba a Ward y dice, sí, pero ese proyecto se destrabó en un conjunto de proyectos, de más de 200 proyectos que se destraban, digamos. O sea, cuando nosotros le ponemos, cuando le pusimos velocidad a la aprobación de proyectos para generar inversión, bueno, agarramos un paquete de proyectos y el de Patio ha metido en ese grupo de proyectos, digamos. Pero nada tiene que ver con que Hermosilla lo diga en su Whatsapp. Y esto, también hay que ser cuidadoso en el siguiente sentido. Según los Whatsapp que hemos leído de Hermosilla, este señor como que les hacía creer a sus clientes que él tenía la influencia en todos lados para lograr cualquier cosa. Y eso era lo que él vendía. Entonces no es raro que él le diga, oye, sí, no, hablé con Ward y ya está destrabado. Porque eso iba a pasar igual, según las palabras del ministro Ward. Iba dentro de un paquete de proyectos que se agilizaron. Entonces iba a pasar con o sin la intervención de Hermosilla. No porque alguien salga mencionado en esos Whatsapp quiere decir que hizo algo ilegal o tuvo alguna conducta reñida por la ley. Eso es como recomendación para cuando a usted le lleguen cadenas, porque seguramente esto se va a prestar para muchas fake news. Cuando le lleguen cadenas y cuando le lleguen cosas por las redes sociales, no crea todo, hay que parar un poquito y pensar si estas cosas tienen o no tienen que ver. Lo que le pasó a Sitcher. Sitcher salió mencionado en unos Whatsapp, pero nunca hizo nada por Hermosilla cuando estaba como presidente del Banco de Estado. Entonces hay que tener cuidado. No se deje engañar por estos cantos de sirena que prometen que todos los que salgan ahí involucrados tienen algo que ver entonces con este caso de los audios. Encuesta, tenemos encuesta de criterias, Bachelet se escapa de CAST y queda como única escolta de Matei. Bachelet con 17%, Matei con 29% en preferencias presidenciales y CAST queda solamente en el 9%. O sea, ya se empieza a establecer una especie de pole position de los candidatos presidenciales de cara a las encuestas de la próxima elección presidencial del 2025. Y otro de los temas que a mí me gustaría comentar así brevemente tiene que ver con esta resolución de la justicia que dejó en libertad a 23 detenidos por narcotráfico en Ovalle. Dice que fueron a su audiencia de formalización y la jueza, o sea, con antecedentes serios y con incautaciones muy, muy poderosas de cantidad de droga y de cantidad de dinero en efectivo. Pero la jueza no encontró nada mejor que dejarlos en libertad y luego, por supuesto, la Corte de Apelaciones anuló esta resolución de la jueza de garantía y le dijo, no, aquí van a prisión preventiva a los 23. Pero solo han podido recapturar a una persona de esta banda de crimen organizado. Se trata de Javier Alfaro, quien fue detenida por tráfico de drogas. Pero ¿dónde están los otros 23? ¿Los otros 22? Fíjese, 1.600 kilos de marihuana procesada, dos revólveres, una escopeta, una subametralladora de 280 millones de pesos. Eso costaba. Personas que tienen claramente un perfil de delitos grave, una jueza decide, decide dejarlos en libertad a los 23. Al día siguiente, la Corte de Apelaciones dice, no, 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 eso está mal. Van a prisión preventiva. Entonces van las policías a buscarlos y solo encuentran a uno, lógico. Ya se fugaron el resto. Entonces el gobierno, escuche bien, está evaluando y pedir inhabilitar a esta jueza para que no vea más causas de narcotráfico. Porque no puede ser que jueces, que personas que están en el Poder Judicial actúen con tan poco criterio. De los 23, solo una ha sido recapturada. Esa persona que las dejó en libertad debiera ser responsable de esas 22 personas libres y de los delitos que cometan. Así de grave es lo que sucedió en Ovalle, que esperamos que no se vuelva a repetir. Ya, llegamos al final del programa. Hoy día un programa bastante desordenado, poco estructurado. Me están ratando desde los controles Richard Seguel y, por supuesto, Elías Mesa en la producción que me tiran las orejas cada vez que me salgo del libreto. Pero ya estamos. Mañana es viernes, como te quiero viernes, último día de la semana. Nos vemos a las 9 de la mañana en punto aquí en Código Chile por Metropolitana FM, el 88.5 para todo el Gran Concepción. Siga en la sintonía. Hay novedades en la música. Está muy buena la música en Metropolitana FM. Y a las 5 y media en punto viene Buena Costumbre Prime, con Álvaro Migueles y Mónica Charpentier. Que tengan una buena jornada. Nos vemos. Chau, chau. Metropolitana FM 88.5 presentó Código Chile, un espacio para descifrar el país en que vivimos, actualidad, política, economía, emprendimiento y los temas que forman parte de tu vida están en Código Chile. De lunes a viernes a las 9 y en retransmisión a las 19.35 minutos. Código Chile, una presentación de Empresas Valmar, contigo ayer, hoy y mañana. MIG Seguridad, la tranquilidad que necesitas. Aclara, Arcillas de Penco para un mejor futuro. Son las 10 de la mañana. Metropolitana FM está en el aire, tiene programas de actualidad y suena muy buena música. Metropolitana FM es de concepción. Es entretenida, alegre, soñadora y apañadora. Sintoniza con tus aspiraciones, sueños y esperanzas. Va al ritmo de tu día y está disponible las 24 horas. Escucha Metropolitana FM 88.5 Pellet, pellet, pellet. Aprovecha la oferta imperdible de Inapel, bolsa de 15 kilos de pellet certificado a 3.590 pesos, comprando desde una bolsa. Es insuperable y solo vale para compras presenciales en las sucursales Inapel, de Monseñor Alarcón 444 Talcahuano, Frecia 38, Local 2, Chihuayante, y Pedro Aguirre Cerda 789, San Pedro de la Paz. Es verdad, lleva desde una bolsa de 15 kilos de pellet Inapel por 3.590 pesos. Oferta válida solo para compras presenciales en sucursales Inapel. Inapel, Industria Nacional de Pellet, con calidad certificada. La madera nace, se renueva contigo y vuelve a nacer. Igual que esa caja de cartón que ahora está en tu closet guardando las cartas de tu ex. De Laravel a tu closet guardando las cartas de tu ex.